que esto no se había acabado todavia que yo estoy un poquito mas caldeo que no se ha acabado que digo vamos a hacer aprovechando que tengo unas poquitas de pata cofría vamos a presentar el conejo como te he dicho no hace falta ah no, una cucharita los calciaropas que son vivos están vivos, se mueven este, por ejemplo estamos listos vamos a ponerle un poquito de de ahí, del centro eh la papita me voy a quemar, pero bueno y otro loco yo creo que para una persona esto está estupendamente eh ahora le pongo la salsa yo mis manos, mira, me las estaba secando, eh mis manos muy lavaditas que ya cada vez me queda menos agua yo te voy a quemar una cáscara ahora mira, la papa cocía le quitan sus cascaritas eh, la cáscara en la cocina no se tira nada nada más que las cáscaras de los huevos y las cáscaras de las papas lo demás se aprovecha todo todos todos los espárragos para las puntitas fíjala oh, que me estoy quemando que me estoy quemando oh oh que me estoy quemando oh, que me estoy quemando oh, que me estoy quemando eh, eh ya está esto se aprovecha muy bien ahí oh y se echa más humo que un guisopapa eso se decía antes a la muchacha, ¿sabes? vamos que no mira vente para acá conmigo vente para acá su salsita ahí ahí mire su salsita la papa caliente esto caliente y ya está el plato precito con los picos y esos están feos están feos aunque sea para una casa está muy feo ven está chiquita está muy feo ven el conejo buenísimo fíjate el olor del conejo ojalá todos los conejos tuvieran el mismo olor bueno ahora sí que me voy, Lucas hasta luego adiós adiós